Fue en un carro de la Chryler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras, de mota que habían mirado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron rey y al contrario Y les pagó con balazo En el asiento de atrás, y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando Faltan dos admiradores, acá de los de Durango Que en bromas y borracheras Álvaro los extrañaba Rancho el chilar, Sinaloa, ya no volveré a saberlos Que toquen vida mafiosa, el grupo de los caleros Si en vida fueron alegres Brindemos todos los recuerdos Claro que sí, por ahí quedó el colidado de